Soy Marcelo Costa, Pipo, y soy guardavidas de aquí del sector norte de las playas de las Toninas, Partido de la Costa. Voy a darte unas recomendaciones para que puedas disfrutar de tus días en la playa y que sean jornadas seguras y que puedas disfrutar en familia. Siempre realiza tus baños en playas en las cuales estén cuidadas por guardavidas. Siempre busca los mangrullos que están identificados con los códigos de banderas, que de esa manera sabrás que el guardavidas está en funciones. Los horarios de cobertura de guardavidas durante los meses de enero y febrero es de 9 a 20 horas. Siempre consulta al guardavidas de tu playa cuál es el horario en el cual prestas servicio en ese puesto. Acercate al guardavidas y consultale cuáles son los lugares más indicados para que te puedas meter de forma segura al mar. Nunca dejes a los niños solos cuando estos van al mar. Siempre deben estar cerca de un adulto responsable. Antes de ingresar al mar, siempre mirá e identifica los códigos de bandera, especialmente el código de bandera negra que indica la probabilidad de tormenta eléctrica. En ese caso, debes abandonar la playa y buscar resguardo bajo techo. En zona de escolleras, evita bañarte cerca de las piedras, ya que se forman pozones por los que las corrientes vuelven mar adentro y pueden arrastrarte con facilidad. Evita transitar sobre ellas porque no está preparado para el tránsito de las personas. Estas son las recomendaciones que tenemos para compartir con todos ustedes y les deseamos unas felices y seguras vacaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!